que es la segunda edición de CPTV Noticias. Y comenzamos con lo que fue la noticia del fin de semana que nos tuvo a nosotros como provincia, la provincia que se desarrolló este domingo en el gran Mario Alberto Quiempez. Bueno, al respecto, la provincia lanzó un balance de lo que generó este Superclásico. Más de 40.000 visitantes estuvieron en la ciudad de todo lo que es la provincia, no solamente en Coroacapitán, muchos estuvieron también aquí en Villa Carlos Paz y dejó un saldo positivo de 4.000 millones de pesos. Esto lo contaba el mismo gobernador Martín Charlyore. Bueno, esto genera trabajo. O sea, estamos totalmente convencidos de seguir trabajando y acompañando los eventos. Este evento, por lo tanto, no se les facilita a todos los que están trabajando para poder lograr el objetivo de tener un evento de esta característica internacional. Gracias. 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 Gracias.